Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana las ventas por Internet han hecho noticia tras el Ciber Day de este martes. Y por eso, si usted está interesado en conocer qué es y cómo se desarrolla un sitio web de ventas por Internet, ponga atención y escuche los consejos que nos dará a continuación Carlos Filippi, sociodirector de H2O. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Hola, Cristian. Bueno, cuéntanos básicamente, si una persona quiere tener una tienda online, ¿cuáles son las principales herramientas a considerar? Bueno, hoy día existen distintas plataformas en el mercado que nos permiten crear tiendas online. Tenemos sitios pagados, sistemas gratuitos, Magento, WooCommerce, pero lo importante de estos sitios es entender que debemos conectarlos a algún medio de pago, por lo tanto, no todos nos permiten hacer eso. Y por otro lado, deben tener la capacidad de poder conectarse a distintas redes sociales o implementarse en smartphones o tablets, que hoy día está tan de moda. Si hablamos un poco de precios, diríamos que los valores parten desde los 350.000, 400.000 pesos hacia arriba, dependiendo de la cantidad de herramientas que les queramos poner. Que integrarlos a redes sociales, que los podamos ver en cualquier parte, me refiero a un teléfono celular, y ese tipo de cosas. Bueno, ¿y entonces en qué talles se ve fijar la persona, sobre todo para tener regulado, en términos legales, todo el sistema en el fondo? Bueno, hoy día una tienda online funciona básicamente de la misma forma que una tienda física, por lo tanto, es importante que las tiendas tienen que dar boleta, por lo tanto, tienen que tener algún tipo de inicio de actividad, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Deben dar garantía sobre sus ventas y, por otro lado, deben tener explícitos términos y condiciones del uso del sitio. De esta forma, todos los usuarios de la tienda tienen claro cuáles son sus derechos y sus obligaciones cuando compran en un sitio online. ¿De acá en Chile la gente, de acuerdo a experiencia, compra más a través de un computador de escritorio o dispositivos móviles? Básicamente te lo pregunto porque este punto puede marcar una tendencia en el modelo de negocio de una persona que tenga una tienda online. Bueno, hoy día sabemos que en Chile hay casi 20 millones de líneas de celulares. Y de eso la mitad son teléfonos inteligentes. Por lo tanto, la tendencia es a que las personas van a empezar a consumir más dispositivos móviles, ya sea en un teléfono o en una tablet. Por lo tanto, cuando una persona quiera generar una tienda virtual, debe fijarse si es que la herramienta que está implementando es responsiva, o mejor dicho, si es que le sirve para dispositivos móviles y además para la web. Perfecto, Carlos. Te agradezco este contacto con CEN en Chile y muchas gracias por tu tiempo. Perfecto, gracias. Adiós.